Gracias por continuar. Hoy es viernes, normalmente estaría aquí Mitri Jiménez, estará el próximo viernes. Ella está trabajando hoy en su sección. Pero bueno, no quisimos dejar de lado esa costumbre nuestra de hablar con jóvenes escritores, artistas, con todo tipo de personas que cultiva el pensamiento y que trabaja en áreas tan fundamentales como la intelectualidad. Bien, Carl Luciano Pilo es una joven dominicana que acaba de sacar una novela. Ella es una joven escritora. Muy buenos días. Qué bueno que estés aquí esta mañana. Muy buen día, Edith. Un gusto para este programa tenerte aquí. Cuéntanos qué haces, dónde naciste, un poco de tu historia, tu vínculo con República Dominicana y dónde estás ahora. Lo que ha sido un poco un resumen, que la gente te conozca más de cerca. Sí, primero quiero decir que para mí es un honor y te agradezco la oportunidad de tener este conversatorio contigo. Tú eres una periodista que yo respeto y admiro mucho de corazón. Muchas gracias. Yo soy de Santiago, nací y crecí allá. Y me mudé para los Estados Unidos hace poco menos de cinco años para hacer una maestría en educación. Estoy contadora y también he trabajado como maestra durante siete años, tanto en la República Dominicana como en los Estados Unidos. Entonces, soy 100% dominicana y santiaguera. ¿Cuándo me mudé para aquí? Bueno. ¿Cuándo me mudé para aquí? No, tranquila, continúe. Tuve un choco cultural que me hizo reflexionar acerca de asuntos que había dado por sentado allá, como la familia y la comodidad de estar en tu ciudad con tus amigos, pero también acerca de temas que anteriormente no me atreví a discutir porque no me gustan los conflictos o porque son muy controversiales o porque son muy controversiales y analicé reflexiones sobre todo eso. También tengo una hija de un año. Su nombre es Luana y ella es la luz de mis ojos. Y su nacimiento también me dio esta fuerza de decirle con mis actos, mira, mi niña, los sueños se pueden hacer realidad y yo te lo voy a demostrar. Entonces, eso me dio la oportunidad, la ventana, para publicar esta novela. Entonces, fue una combinación del nacimiento de mi niña, esos asuntos de los que había reflexionado cuando me mudé para acá. Y también siempre quise ser escritora y dije, bueno, como estoy atravesando esta situación migratoria que no me deja laborar, déjame aprovechar la oportunidad para hacer realidad mi sueño de publicar un libro y tomarlo como una oportunidad de abrir la puerta al diálogo y discutir sobre esos temas que quizás por mucho tiempo me he reservado mis opiniones. Bueno, es bueno que la gente joven sobre todo te escuche bien hablar de esos sueños, de esas ilusiones, de tu idea de escribir y publicar ahora tu novela. ¿De qué trata tu novela? Básicamente, ¿cuántos ejemplares? ¿Dónde podemos encontrarlos? ¿Vendrás algunas de la edición aquí en República Dominicana? ¿Has contactado ya con alguna librería? Cuéntanos de eso. La novela se llama Ipseidades. Ahora mismo desde República Dominicana la pueden conseguir en digital, tanto en Amazon como en Kindle. Me he contactado con Centro Cuesta para ver si la puedo tener en físico allá, pero es un proceso que se toma tiempo. También estoy viendo otros canales, pero por ahora la pueden conseguir digital. La novela trata sobre unas mujeres dominicanas que están pasando por un proceso de autodescubrirse y de generar conciencia acerca del entorno en el que se desarrollan. Y es en ese proceso en el que realizan, aprenden, que el mundo no es quizás ese lugar perfecto, ideal y justo que muchos pensamos habitar cuando somos más jóvenes. El título, Ipseidades, que mucha gente me pregunta, Ipseidades es sinónimo de mismidad, de sí mismo. Entonces es un llamado al lector a verse a sí mismo dentro de la experiencia, dentro del relato, y el hecho de que la palabra está en plural representa también una especie de contradicción, porque la Ipseidad es la mismidad, la historicidad, eso que te hace único. Pero en este caso yo digo, mira, eso que te pasa a ti también me ha pasado a mí, les pasa a otros, eso que tú piensas, eso que tú sientes, hay algo de ti en mí y viceversa. Estamos conectados con nuestros puntos de divergencia y de convergencia también. ¿Qué implica para ti y sobre todo qué piensas viviendo en los Estados Unidos, que significa estar allí como migrante, como mujer y como latina, particularmente como una mujer latina caribeña de Santo Domingo? Mira, esa es una de las razones por las que escribí el libro, porque tú escuchas muchas cosas acerca de raza y de discriminación, pero honestamente aquí yo me he sentido muy bienvenida, muy bien recibida, y para serte honesta, Edith, yo nunca había sido tan orgánica, tan yo misma como en este país. Por ejemplo, anteriormente para una entrevista yo me hubiese puesto el pelo lacio, porque era lo correcto, porque era lo que me había enseñado de una imagen bonita y aceptable. Entonces es algo que también yo he reflejado en Ipseidades. El dominicano, nosotros yo pienso que allá no conocemos lo bonito, lo especiales, lo inteligentes y lo capaces que somos. Y a veces buscamos talento y admiración en otras culturas, cuando nosotros somos una cultura rica, somos una cultura bella y somos una cultura capaz. Entonces eso es algo que también he reflejado en mi libro. Y las oportunidades, sobre todo para las mujeres, ¿cómo la ves? ¿Cómo la experimentas desde allá? ¿Y qué visión tiene de esas oportunidades en República Dominicana también? Sí, yo me considero una persona muy trabajadora y siempre tuve grandes sueños, pero para ser honesta, Edith, en Santiago se me hacía difícil. Se me hacía difícil porque vengo de un hogar humilde y se me hacía difícil porque me enfocaba mucho en asuntos académicos. Y a veces hay que hacer el combo completo, como dicen, hay que aprender a josear, así como a estudiar y hacerlo todo. Entonces en este país yo siento que han premiado mi capacidad intelectual y me han abierto las puertas en lugares que yo nunca pensé. Por ejemplo, mi segundo trabajo fue en escuelas públicas de Chicago, que es una institución que yo nunca pensé que me abrirían las puertas a mí como inmigrante. Ahora mismo soy encargada de finanzas en otra compañía. O sea, cosas que tal vez allá en muchos años no pude lograr aquí en un par de años, sí lo he podido hacer. Bueno, tú sabes que en el imaginario colectivo de este país hay una idea difusa del desarrollo de nuestros migrantes, de las mujeres y los hombres cuando salen de la República Dominicana. Quizás no conocemos tanto los éxitos que tienen como deberíamos. Tenemos más contabilizadas la gente que encuentra problemas de justicia y que son repatriados. gente que sale y que no necesariamente no se hace quedar bien. Pero a veces es difícil para la gente joven tener acceso desde fuera del país a que se conozca lo que hace. ¿Cómo ves que gente como tú, escritores jóvenes, personas que están comprometidas en diferentes aspectos de las artes, que trabajan como médicos o que trabajan de asistencia en lo que sea, tengan espacio para que sus voces sean escuchadas en la República Dominicana? Y desde tu punto de vista, ¿cómo hacerlo? Porque a veces también es eso, que quizás no se ve tan claro, esa vinculación permanente con el territorio. Definitivamente. Yo, para serte honesta, al principio no fue fácil. Como todo en la vida, tú llegas a un país donde tú no eres una ciudadana, donde tú cada día tienes que demostrar que tú mereces estar aquí, no es fácil. Pero aquí el que trabaja de manera honesta y el que trabaja duro, echa para adelante. Y hay muchos dominicanos que lo hacen. ¿Qué sucede? Que a veces el que grita más fuerte es el que gana más audiencia porque está haciendo escándalo. Y muchos dominicanos que vienen aquí a fajarse de manera honesta, a veces están tan enfocados en su norte, en su objetivo, que no tienen tiempo para esas pantallas y esas cosas. Entonces, a veces, por venir de un lugar humilde, tal vez somos impresionables. Por ejemplo, yo publiqué el libro hace una semana y media y sí, mucha gente me ha apoyado, familiares y amigos, pero la gente no se lo tomó tan en serio hasta que comenzaron a ver entrevistas, hasta que me comenzaron a ver en artículos de periódico y la gente me escribe, hey, no sé si te acuerdas de mí, claro que me acuerdo de ti, yo soy la misma bien tarde siempre. Pero a veces la gente se enfoca en esas cosas que tal vez son, yo la veo como un poquito superfluas. Entonces, es bueno que el dominicano haga una mezcla de, ok, estoy haciendo algo honesto, estoy trabajando duro. Y use todos los canales éticos para dar a conocer que sí se puede echar para adelante haciendo las cosas bien. Porque, por otro lado, hay otras personas que tal vez desafortunadamente quieren el camino corto y entonces dan una imagen de las cosas que quizás no es la más inspiradora para los jóvenes de allá. Yo te felicito, me alegra muchísimo poder conversar contigo, escucharte llena uno de esperanza y de repente así como que me siento muy representada y muy bien representada en gente como tú. Así que te deseo muchos éxitos y que ojalá la vida te depare un camino fructífero en la escritura. Nosotros aquí vemos con añoranza la posibilidad de tener, sobre todo escritoras, y escritores, pero bueno, tener alguna escritora que sea conocida en el mundo entero y que pueda dar testimonio de este país, así como tienen otros países, ojalá. Estamos viendo un video de unas imágenes que enviabas. ¿Podrías explicar un poco de qué se trata? Bueno, el libro es una novela cargadísima de emociones. Y me parece curioso porque cuando alguien le está leyendo, yo le digo, hey, dime qué piensas de la historia, escríbeme, yo le respondo a todo el mundo. Me interesa saber qué la gente piensa al leer. Y me parece curioso porque cada quien percibe la narrativa desde su punto de vista. Cada quien le ha dado su propia perspectiva a la historia. Y quizás las escenas que yo pensaba que iban a ser un poquito controversiales, o que la gente me iba a pedir explicación, no lo han hecho. La gente se ha enfocado en otras cosas, o me ha dicho, oh, wow, esta escena yo sentía que era yo. O yo lloré leyendo esta parte, tuve que parar un poco. Porque es una, yo digo que es un agridulce y realista relato de la vida. De lo bonito, de lo no tan bonito, y de lo pintoresco de crecer. Entonces, en el book trailer quisimos expresar esas emociones que el lector va a experimentar mientras lea el libro de gozo, de curiosidad, de dolor, de sueño. Entonces, eso fue lo que logramos, pienso, con el video. No me gusta decir que es una historia solamente de drama, porque suena hasta un poquito negativo. A mí me gusta decir que es una historia que demuestra que todo lo que tú quieras lograr en la vida, tú lo puedes lograr sin importar si quizás no estás en las mejores condiciones, o si no tienes las mejores oportunidades. Tú tienes la capacidad de lograr lo que te propongas si trabajas enfocado en tu norte. Biencar, ¿cómo te encontramos en los sociales? Me encuentran como Biencar en Instagram, B-I-E-N-C-A-R, en Facebook Biencar Luciano Pilo, en LinkedIn también, y mi Gmail, mi correo es biencarluciano, arroba gmail, gmail, punto com. Es un nombre muy tuyo, así que es fácil encontrarte. Es fácil encontrarme, sí, los dominicanos son muy creativos con los nombres. Mi papá y mi mamá pusieron mitad y mitad de sus nombres, y así salió el tiempo. Bienvenida, Carmen. Ah, Biencar, bienvenida, Carmen. No, pero mira, déjame decirlo. Además es único, y yo no tengo un nombre único, pero no hay muchas Edith, y me doy cuenta de esa verdad, la gente te encuentra rápido, ya, de una vez. Y Biencar, ese nombre nada más es tuyo. Así que, gracias Biencar por estar esta mañana. Cuenta con una lectora más, ojalá mucha gente se anime a leer lo que escribes. Busquen a Biencar, así mismo como suena, la encuentran en sus redes sociales, y ahí le conocen un poquito más. Es de esas jóvenes dominicanas que van llenando de orgullo nuestro país, fuera de nuestras fronteras. Agradecida contigo. Ay, yo agradecida contigo. Muchas gracias. Una pausa en este momento, regresamos de una vez, seguimos diciendo la cosa como es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!